bienvenidos un día más aquí al canal y vamos con otro vídeo de destiny vale bueno en principio estamos haciendo lo que es la aventura vale lo que se digan base de la luz toda la campaña completa tomar las aventuras paso a paso vale en este caso esta es la tercera que nos pide vale tercera misión y nos pide aquí hablar con otra vez con nuestro tito barix a ver qué es lo que nos dice estamos aquí a ver qué tal y a ver con qué misión nos sorprende para la familia vamos a darle callita a ver qué tal barix el leal elixir rebelde reconoce vamos a ver pensaba que era mis quería darles una nueva vida a los elixir pero los poderes oscuros la han envenenado por eso huí de ella y por eso me llama traidor otros también otros como yo que todavía creen en la gran máquina viven escondidos no pienso abandonarlos acabarían siendo víctimas de su guerra si no los ayudamos quizá podamos ponerlos a salvo de acuerdo de momento nos da un arma para empezar granizo de confusión y tan muy tan confusión bueno a ver bueno ya tenemos un arma nueva nuevo paso ahora tenemos que completar la misión resistencia creciente sí que no está nada mal así que bueno vamos a mirar en general a ver vale paso 3 de 34 vale vamos a ir pasito a pasito pasito misión por misión vale así que resistencia creciente pues nada vamos por ella a ver qué tal pues nada vamos para allá a ver la siguiente misión la tenemos aquí bonito estandarte bueno a ver resistencia creciente en principio sale la información a medias es raro que no diga qué luz mínima hay que tener o qué luz máxima que se nos lo pondrá nunca pero bueno vamos al atajo y dejo que escuchéis todos los audios como siempre así que tercera misión de la historia vamos para allá Europa ya no es el refugio que esperaba que fuera debemos adoptar el papel de salvadores por los que no quieren vivir bajo el dominio de un que el oscuro una red secreta nos permitiría comunicarnos Barix todo está listo donde está el primer repetido Barix está agradecido Barix todo está listo La energía está llegando, Marix. Bien, dos más. Vale, Marix, van dos. ¿Has oído eso? Parecían voces. ¿Qué quieres? Los que hablaron a través de mí. Debemos darnos prisa. Queda otro repetidor. Oh, no. Son ellos. Están aquí. Nos están llamando. Bien, pusimos llamando y habéis respondido. Ya habéis esperado bastante. Vamos, la salvación os espera. La luz cree que sois ingratos. Son soldados a los que se les pide que cumplan con su deber. Así que queremos daros las gracias con un regalo para ayudaros a tomar el control. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 para tu entrenamiento debes ceder ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Entiéndelo! La línea que separa la luz y la oscuridad es muy delgada ¡Crucémosla a la vez! Bueno, aquí tenemos otro paso de aventura Un objeto piramidal Negro que cabe en tu mano Bueno, eso Y vibra con energía calmante Bueno, eso habrá que verlo Bien, obtenemos la siguiente aventura Vale, y ya completamos este Tenemos que ir a armonizar la astilla De la oscuridad en el zigurat En el más allá Pues claro, más allá del más bacano Bueno, vamos a completar Esta aventura, vale, este siguiente paso Vale, ya que forma Parte de la misma Entiendo por qué sigues el plan de la desconocida Pero Claramente nos oculta Vaya por Dios Bueno Primer paso, vamos a armonizarlo Veis, aquí lo tienen Entra en comunión con el eje de la oscuridad En el nexo Como podéis ver Estamos aquí en el mapa De acuerdo Y nos pide Que hagamos Este tipo de aventura Vale Este será el siguiente paso Pues nada familia Lo dejamos aquí Bueno, como siempre Animos a suscribiros al canal Dejar vuestro like Comentar Y compartir el vídeo Vale Que se agradece bastante Y nos ayuda a crecer Pues nada familia Un abrazo Un saludo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el próximo